La televisión luterana presenta La Pascua es, con la actuación especial de la cantante Mirla Castellanos. Tengo que irme, Waldo. Si no, llegaré tarde a la escuela. Hey, Benji, ¿estás listo? No perdamos el autobús. ¡Voy enseguida, Martín! ¡Gualdo! ¡Quieto! Creo que ese es el autobús. ¡Qué bueno, porque ya me estoy cansando! Está bien, Waldo. Ya nos vamos. ¡Hasta la tarde! Nos veremos después, Waldo. Y no te metas con las abejas. Yo tengo un lindo vestido. ¿Nuevo? Para el domingo, ¿sí? Sí, mi abuelo me ha comprado un gran huevo de Pascua. Apuesto a que te lo comerás todo tú solo. Mi abuelo dice que tiene una sorpresa. Hoy celebremos un don a resurrección. Cristo ha regresado como prometió. Él venció. Él venció. su resurrección. surre, 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 chum. Trae hoy por siempre a nosotros paz. Yo tengo uno bien grande. A mí también me regalaron. A mí también me regalaron. A mí también me pareció una muy pequeña. Pero eso me pareció. Muchachos, tengo una sorpresa especial para hoy. Se celebrará un concurso. Se premiará la mejor decoración pascual. Pero todos debemos trabajar. Los premios serán el lunes próximo. Ahora, ¿qué decoración haremos? Flores en la ventana. Huevos de colores. Un conejo de verdad. Sí, uno bien grande. Blanco. También un pato pascual. Silencio. Me gusta ese interés. Sirven todas las ideas y vamos a aplicarlas. Quiero algo muy especial en la puerta del aula. ¿Una bonita pintura pascual? Es una gran idea. Simbolizando lo que es la Pascua. Ahora, ¿quién lo va a pintar? Benji. Bueno, yo... ¿Por qué no? Tú sabes dibujar. ¿Quisieras hacerlo, Benji? Sí, Benji. Hazlo. Pintar lo que es la Pascua en verdad. ¿Cómo se logra eso? ¡Sí, Benji! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo... Bueno... ¡Gualdo! Tengo que trabajar en el dibujo. Tengo menos de una semana. ¡Ay! Lo que es la resurrección. ¿Cómo se expresa eso en un papel? Su amor es como el rumor De la lluvia que llora al caer Su amor es un canto Su amor es como el día Que nos trae la luz y el perdón Su amor es mi felicidad Se ve la luz y el perdón ¡Gualdo, estoy trabajando! Llévate ese hueso para afuera. No vengas a molestarme cuando pinto. No, Gualdo, déjame, quieto. No, Gualdo, déjame, quieto. ¡Gualdo, estoy trabajando! ¡Gualdo, estoy trabajando! ¡Gualdo, estoy trabajando! No quiero decir nada. Quiero darles la sorpresa. Es un afiche que les va a gustar. Espero. ¡Ey, Carlos! ¡Mira! ¡Un perro perdido! Sí, oye, mi hijo me ha pedido un perro. ¿Por qué no le llevas este? Es verdad. Buena idea. ¡Ey, ven aquí! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Es muy tarde y Waldo no ha regresado. Su comida está ahí. Pónsela afuera en su casita. Sí, Benji. Él siempre vuelve cuando huele su comida. ¡Gualdo, ven! ¡Gualdo, ven! ¡Gualdo! ¡A comer! ¡Ven a comer! ¡Gualdo, ven! Buen Dios, tráeme a Waldo. Él nunca pasó tanto tiempo fuera. Pienso que yo lo traté mal. Por favor, ayúdame. Haz que no se pierda para que vuelva a mí. No hay momento, no. Que no piense en ti. Si estoy lejos ya, no puedo vivir. Y revivo las horas felices. Y me pregunto si aún queda en ti recuerdos al mirar el sol en el cielo azul. Piensas tú en mí como yo en ti. Y en mis sueños repito tu nombre y en mi soledad. Añoro que tú piensas en mi amor. Como yo en ti. Te agarré y no creas que te dejaré escapar. Ah, ¿quién ha visto que un perro tan grande se ponga a llorar? ¡Camina! Tú vendrás conmigo. Óyeme, ¿haces lo que te digo o ya verás? Voy a dejarte amarrado. ¡Vamos! ¿Quién es tu amo, eh? Supongo que pagará muy bien si te recobra. Ah, aquí está el número de teléfono. Con esto basta. ¡Adiós, perro! ¡Gualdo! ¡Gualdo! ¡Gualdo, eres tú! ¿Has vuelto? ¿Qué te pasa? ¡Gualdo se fue! Está perdido desde anoche. ¿Con qué se fue? ¿No será que le pegaste? ¿Yo? ¿A Gualdo? No seas tonto. Si le pasara algo malo, yo... yo no sé lo que haría. Pues algo hay que hacer. Salgamos a buscarlo. ¿Pero por dónde? Vamos, ya aparecerá. ¿Dónde será? Hola. Tengo tu perro. ¿Qué dices, Gualdo? ¿Dónde? No te exites. Si puedo decirte dónde. ¿Cuánto vas a darme? ¿Darte? No comprendo. Dame cinco pesos. Ese es su precio. Pero es mío. Pero se perdió. Y como yo lo encontré, págame. ¿Pagar con qué? No puedo. Mala suerte. Entonces no lo verás más. Espera un minuto. Trataré de conseguir dinero. Solo tienes que prometer que lo devolverás. Búscame en el garage de Juan en media hora. Está bien. Martín, lo encontraron. Y ahora tienen cinco pesos de rescate. Veinte, veinticinco, uno veinticinco, treinta y cinco, cuarenta y cinco, cincuenta, dos pesos, dos veinte, trescientos. Tres pesos, tres pesos, veinticinco centavos. Es todo lo que hay. No es suficiente. Quizá te rebaje. Vamos. Y creo que tú debes averiguar si es cierto que tiene a Waldo. No, no. Sin plata, nada. Yo no doy crédito. No logré conseguirlo todo. ¿No? ¿Qué puedes dar? Tres pesos, veinticinco centavos. Dije cinco pesos. Bueno. Dígueme. Ahí está. ¿Dónde está Waldo? Yo no lo veo. La soga está mordida. Ratas. La mordieron las ratas. Mira. Habrá saltado por la ventana. ¡Sangre, mira! Está herido. Yo no pensé hacerle mal. Te lo aseguro. Vamos, Benji. Salgamos de aquí. Hay que encontrarlo, Martín. Va muy mal herido. ¡Waldo! 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 ¿Puedo pasar? Yo sé cómo te sientes, Benji. Waldo. Waldo era mi mejor amigo. ¿Por qué dices era? Yo creo que lo sigue siendo. Pero ahora... puede ser tarde. Puede inclusive estar muerto. Benji, hace mucho tiempo en esta fecha, había un pueblo sufriendo lo mismo que tú. Todos lloraban porque habían perdido a su mejor amigo. ¿Sabes de quién te hablo? Bien. Mañana es día de Pascuas. ¿Te refieres a Jesús? Sí, Benji. Lo vieron muerto y les partió el corazón. Pero... creían que no volverían a verlo. Pero ese día... resucitó. Él volvió. Ni la muerte lo ha apartado de aquellos que ama. Y... Benji... él te ama. Si me ama... ¿cómo es que no me ayuda? Yo le pedí por mi perro. Y... no me oyó. No le importa nada. No, Benji. No creas eso. Él se preocupa por todos. Hasta por Waldo. ¿Crees que me va a traer a Waldo? No lo sé, hijo. Pero si tú sabes que Dios te ama tanto... confía en su amor. ¿Lo harás? ¿Quieres... orar conmigo... por Waldo? Sí, Benji. Querido Jesús... sé que eres nuestro amigo. Y... y que tú nos amas. Waldo se ha ido... y nos sentimos muy mal. y nos sentimos más. La cultura es la gran verdad, el buen su, 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 trae hoy por siempre a nosotros paz. Waldo, no ha vuelto aún. Vamos, no olvides que estamos en día de paz. No desesperes, hijo. ¿Recuerdas lo que te dije anoche? Sí. Ahora a la iglesia. Y después te ayudo a terminar tu pintura. Vamos, ya es hora. ¡Felices Pascual! ¡Felices Pascual! Igualmente. ¡Hola! ¡Qué cara! ¿Qué es lo que te pasa? Se le perdió el perro. ¿Waldo? Está perdido desde el viernes. Llamó a un chico que lo tenía y le puso precio. Y Benji reunió sus centavitos y se los dio, pero... ¡Oh, lo lamento tanto! ¡Oh! ¡Waldo! ¡Waldo, ha vuelto! Querido Waldo. ¡Hey! ¡Waldo, ha vuelto! ¡Waldo! ¿Cómo te has puesto? Pero, qué felices nos haces. Buen día de Pascua para ti, Benji. ¡Ah! Debo empezar ya la clase. Pero, no quiero dejarlo. Pues, tráelo a la clase dominical. ¡El conejo de Pascua! ¿Qué va a ser un conejo de Pascua? ¡Y! ¡Es Waldo! ¡Pero, pero qué perro tan sucio! Niños, a sentarse y a guardar silencio. Ya sé que los perros no asisten a clases, pero este es un día muy especial para Benji. ¡Waldo está a salvo! Y lo creía perdido. Y quizá lo que le pasó a Benji nos ayude a comprender lo que es la Pascua. Benji, yo pienso que lo que has hecho por Waldo es como lo que hizo Jesús por nosotros los hombres. Lo entiendo. Waldo te pertenecía a ti en un principio. ¡Ajá! Y aún así, tú pagaste por su rescate, ¿no es así? ¿Por qué lo hiciste? Porque es mío. Y porque lo quieres mucho, ¿no? ¡Ajá! Pues bien, Jesús también nos quiere mucho. Y nosotros le pertenecemos. Pero a veces nos extraviamos como Waldo. Hacemos algo mal hecho. Y ya antes de darnos cuenta, nos hemos extraviado. Entonces nuestro amigo Jesús nos pierde. Y es como si cayéramos en manos de alguien muy malo. Pero Jesús lo dio todo por nosotros, hasta su vida. Murió por nosotros. ¿Y saben lo que pasó el día de Pascua? Resucitó entre los muertos. Así es. Tanto nos amaba que no nos quiso dejar. Y ahora siempre está con nosotros. Y por eso se celebra este día, en que nos reunimos de nuevo con el buen Jesús. Y yo con Waldo. Eso es lo que es este día. ¡Mi dibujo! Oye, tu dibujo es genial, Benji. Bueno, es diferente. ¡Ey, ahí viene! ¡Cállense! 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 Escuchen, muchachos. Les va a hablar el director de este plantel. Gracias, muchachos. Ahora sabrán el resultado del concurso. Se ha hecho la votación y anunciaré los ganadores. El tercer premio lo ganó el aula de la señorita Flores. La del profesor Páez, el segundo premio. Y el primer premio lo ganó esta aula. Pero, ¿quién hizo el cuadro? El de la puerta de la entrada. ¡Benji! Benji, ¿quieres acercarte, por favor? Muchas decoraciones se basan en conejos de Pascua y esas cosas. Pero esta es diferente. ¿Quieres interpretarme tu pintura? Señorita Flores, tráigamela, por favor. Benji, parece que has querido pintar un símbolo aquí. ¿Cómo podrías describirlo? Pues, es... Es como... Como cuando alguien se ha perdido... Y entonces vuelve, porque nos quiere por encima de todo en este mundo. En el día de Pascua, Jesús volvió... ...porque quiso que todos viesen cuánto nos ama. Esta Pascua me ha hecho a mí comprender... ...que Jesús está vivo... ...y que cuida por todos nosotros. Hasta por mi perro, Waldo. ¡Benji, vive en ti y en mí! Grite voz al mundo... ¡Esta gran verdad! ¡Eres mi promesa de esperanza y luz! Lava mis pecados, oh Señor Jesús. Hoy habré nacido nueva vida en mí. No erraré el camino si confío en ti. ¡Benji, vive en ti y en mí! Grite a más saludo esta gran verdad. ¡Eres mi renuncia! ¡Su resurrección! ¡Trae hoy por siempre a nosotros, ah! ¡Ah! 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 ¡Hum!